Este martes 6 de diciembre a las 6 de la tarde te invitamos a la conferencia Las 10 características de las mujeres exitosas y felices con Paola Rueda López Auditorio Panamericana de Medellín Compra el libro en Panamericana y con la tirilla de pago participa de forma gratuita en esta conferencia inspiradora